¿Dónde está el problema, nena? ¿Por qué te resistes a este pedazo de hombre? Es su forma pova de andar, pasos gruñidos al hablar, o la forma de banana de sus pies. Y aunque se lave cada año, él siempre huele un poco extraño. Pero no hallarás un tipo tan simpático y leal. No está mal, pero... Solo tiene que mejorar un poco, un par de cosas y ya. Como es su cerebro. El tema del reno. Que no parece de lo más normal. No hemos venido por mí. Solo tiene que mejorar un poco, pero no claro hay. Que tú puedes mejorarme con un poquito de amor. A ver... Por favor, ¿podemos cambiar de tema? Tenemos un problema de verdad entre manos. Ya lo creo, así que dime, nena. Es su torpeza en general. O su incapacidad social. Porque en el bosque siempre hace pipí. No quiero saber nada de eso. Porque ocultas tu atracción por su melena de león. Pero su buen natural, la tija de Tilly. Solo tiene que mejorar un poco, un par de cosas y ya. No es cierto. Su aislamiento es la prueba de que necesita que la brancen ya. Solo tiene que mejorar un poco, sabemos qué hay que hacer. La forma de arreglarlo es ponerlo junto a ti. ¡Quietos, quietos, 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 ya basta! Ana está comprometida con otro hombre, ¿vale? Solo tiene que mejorar un poco, un detalle menor. Su compromiso fue de improviso. Y su anular desnudo está. Solo tiene que meditar un poco, su mala decisión. Y tan prometido de su camino, sácale de la ecuación. No te pedimos que lo cambies, la gente no puede cambiar. Solo decimos que el amor no se puede controlar. A veces tomamos una errónea decisión. ¡Lanzar a tu amor! ¡Lanzar a tu amor! ¡Abre tu corazón! ¡Al verdadero amor! Todos necesitamos mejorar un poco. Siempre es así. ¡Padre! ¡Hermana! ¡Hermano! Necesitamos a los demás para mejorar. Todos necesitamos mejorar un poco. ¡Y en la dificultad! La única cosita que repara las cositas es el... ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Amor! ¡Amor! ¡Ah, amor! ¡Amor! Ana, ¿aceptas a Kristoff como tu trolísimo esposo? Espera, ¿qué? ¡Os estáis casando! ¡Ana!